me gusta me gusta el tema este es el canal de juan eurú soy juan eurú de juan eurú bienvenidos a la parte número 7 de glover el episodio pasado pues esto pues completamos el mundo 5 y ahora vamos a completar el mundo final que es el mundo del esposo exterior exterior este mundo pues tiene una curiosidad yo pues yo tiene una mecánica bastante diferente a los demás mundos la gravedad es mucho menor es decir no es que hackeado el juego para saltar más alto para que la pelota aplique más es que el mundo ya es así por default es decir en el mundo 6 que es el reverenda putada porque no llego ni de broma voy a llegar ni siquiera llego ahí creo que hay que esperemos aquí el glover excelente creo que hay que saltar si saltamos se llega salta 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 pequeña guante que viene nada alejarte hacia toda la costa ok no bueno ahora le damos el switch el switch listo les abre unas buenas plataformas robóticas no veo ni nada señor juego no estoy viendo ni nada y me morí por no ver nada el peor enemigo de todo de todo juego de nintendo 64 la cámara la música está muy bien está muy bien ambientada señor juego me gustaría ver gracias por dejarme ver ok últimamente he estado grabando oh si eso ha sido la he cagado ahí la he cagado es mi culpa es mi culpa admito que es mi culpa ok vamos se podrá saltar desde ahí la dudo mucho vamos a ver no 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 estoy siendo muy muy malo muy malo vamos a vamos a mejor mejor vamos a tomar mejor un mejor vamos a tomar mejores decisiones mejor vamos a tomar decisiones más razonables que les parece como apoyarse en esto a eso me lo haría uy por favor señor gravedad reducida no me cague el día gracias uy 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 tranquilo tranquilo señor clover mi señora pelotita excelente excelente y con eso activamos algo una nave espacial ah ya me acuerdo comprar esto básicamente nos transportan a un lado excelente y ahora hay un y ahora salió un cohete de la nave espacial ok ok esta nave espacial debe ser demasiado primitiva y abrió la salida excelente señor juego gracias por dejarme ver voy a agarrar todo esto perfecto espero no me trollees gracias por no trollearme siempre se agradece cuando no me trollea el juego o sea se agradece tanto como como los leaks yo creo que más cuando un juego no te trollea se agradece mucho más que cuando alguien deja una suscripción con campanita así de importante es que el juego no te trollee si el juego te trollea no te lo puedes pasar porque quedas muy frustrado y cuando quedas muy frustrado pues no te salen las cosas bien entonces por eso vale tanto bueno en 4 minutos 35 aunque he muerto como unas 3 veces no está para nada mal veamos vamos 5 minutos reaccion no hablamos mucho este nivel este nivel señora pelota su inercia es bastante extraña mejor que es aquí ok parece que estamos patinando sobre hielo lo que hay que hacer esto es como una carrera una especie de corrida dirían los cochecitos de litercars creo que corridas no son para mi ok no ay dios esto es como patinar sobre hielo bueno voy a contar una anécdota sobre patinaje sobre hielo hablando de eso oh god glover parece yo patinando sobre hielo me encanta esta música aunque esta música no sé me recuerda un poco a advance wars aunque nunca he jugado advance wars como mierda me va a recordar a eso pero me recuerda tipo algún juego tipo si de ejército y de estrategia me recuerda un montón por por esa música no veo señora caramara carama bien despacito suavemente amame en carama lenta a ver eso es viejo el charango no no por cantar como el charango me trollea el juego basta basta juego juego no trolles zorro no te lo lleves zorro no te lo lleves que hay que hacer me acuerdo pero muy vagamente así que tenía que activar unos switches todo el tiempo que gane en el anterior en el anterior nivel voy a perderlo aquí excelente es como el karma o o sea perfectamente equilibrado como debe estar dijo el thanos ok me he perdido me he perdido aleluya aleluya hermanos me he perdido la mentira bueno sigamos jugando vamos corre glover por dios como iba a decir bueno yo iba a hablar sobre patrinar sobre hielo pero empecé a decir referencias estúpidas bueno ahora si una vez creo que fue en verano trajeron como una pista de hielo o en invierno no me acuerdo pero trajeron una pista de hielo acá en uruguay en como que en un parking y dios era malísimo pero malo pero malo como como pegarle a tu padre así de malo era o sea cada vez que intentaba moverme sobre el hielo eso que tenía patines no era que no tenía patines no sé que no tenía patines y todo los patines apretaban un poco y me tropecé como mil millones de veces joder que fea experiencia es que soy una basura para patinar soy una basura bueno esto abre unas plataformas que nos permitirán pues avanzar a la meta se acuerdan del switch del principio 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 es momento de activarlo yo lo que voy a hacer es hacer un save state pero maricón ya he hecho muchos save states la verdad es que estoy jugando mucho más calmado que antes uy frena ah si aquí hay tres gallops gracias oh oh clover tranquilo esto es como patinar sobre hielo esto es como una especie de hielo espacial ¿por qué he guardado? porque esto es una super carrera contra el tiempo bien mágica bien mística que hay que y ya arranca arranca es como en número amarillo pero mucho más injusto y no divertido corre corre glover bueno o mejor dicho ve con la pelota ve con la pelota uy no demonios no no pasará ahora arranca 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 a ver ahora y ahora arranca y si se regenera estos bichos maldita sea pero pero los switches ya están activados uy puta madre par de tiempo corre 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 más corre más corre más corre más corre más corre más no 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 pasa nada no pasa nada podemos intentar los mil millones de veces ay carajo vamos vamos si se puede ay no sé este nivel me parece un asco se activó vamos vamos cuando cargue cuando termine de cargar rum 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 corre corre sonidos de auto sonidos de auto intensives corre corre carajo vamos vamos plataformas muévanse corre 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 vamos 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 demonios perdí bueno intentémoslo otra vez cuidado con las llegó perfecto cuidado siempre con los enemigos y con los pinchos hay demasiados pinchos ¿por qué los aliens necesitan tantos pinchos? ¿por qué acaso los pinchos son como una especie de fuente de energía? es que abundan los pinchos en este puto mundo o son demasiado seguros o se preocupan demasiado por la seguridad a ver ¿qué mierda les va a hacer un guante con una pelota que se puede transformar carajo bueno un guante mágico pero un guante al fin y al cabo demonios god damn it se había guardado a save state justo antes de eso vamos vamos señor glower corre 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 más bueno no corre sino rueda la pelota god damn it es que lo peor es que lo peor es que pierdo toda la velocidad eso es lo más es que lo más es que lo más molesto es que pierdo toda la velocidad mentira que me activó come on ya me estoy empezando a frustrar el juego señor juego ya me estoy empezando a frustrar ¿podría por favor dejarse ganar? ¿por qué? ¿por qué? brum 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 come on no pasa nada juani vamos por dios estúpido switch que a veces no se activa y a veces sí ahora te activaste de puta madre vamos 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 glover vamos corre 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 glover god damn it lo siento ya se me está yendo la paciencia vamos carajo bueno activamos el switch se gira eso y arranca arranca carajo arranca vamos vamos rueda 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 sin parar excelente brum 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 uff aaaah demonios corcholis no quiero insultar mucho no quiero insultar mucho quiero no sé hacer algo de equilibrio hacer no sé cuántos episodios de insultando mucho y en el último episodio pues siendo bastante relajado y buena onda tipo como en los directos en los directos siento que soy otro yo bien brum 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 corre perfecto si no no pasa nada lo reintentamos podemos reintentarlo un millón de veces no pasa nada juego si esto fuera en un alinkano 64 oh ahí sí que sería cabrón es que este nivel me da asco porque vamos Glover por dios es solo una pendiente de cuánto 20 centímetros sea lo mucho vamos corre por dios vamos Glover puedo pasar así si 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 puedo demonios no way no way reseteamos bueno yo siempre pensaba de que tenía que picar la pelota para pasar pero no hay que pasar ya he notado máquina a toda velocidad a todo vapor no perdiendo la puta inercia no pierdas la inercia qué bonito salto y ahora si lo logro sí lo logro aleluya aleluya hermanos logré pasarme este nivel y se glitcheó de puta madre bueno se bugueó un glitch es otra cosa no en realidad ese glitcheó un glitch sería que jugara en contra pero como no jugaba en contra eso me recuerda a casas más que a cosas futuristas me recuerda a casas o sea ese fondo en la parte derecha me recuerda a unas casas no sé por qué ok vamos a dejar estacionada la pelota aquí oh gosh este monito lo que hace es un monito muy 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 de malo por qué porque este cabrón este hijo de remil puta bueno sí empecé a insultar lo que hay que hacer es tirarlo por acá por qué porque si no lo tiras y está consciente pues el hijo de remil millones de puta agarra tu bola te la succiona o sea te la succiona como si fuera una aspiradora iba a ser un chiste sexual pero yo creo que no va en el caso se la convierte en cristal que eso es otra cosa bastante fea puta madre déjame ver déjame ver please oh y este hijo de remil puta hay que también tirarlo porque a la mínima que se dé cuenta o sea dice se le prende el de metal gear solid ya te empieza a buscar y te quiere cagar la trompada porque él es un monte mágico y pues tiene mucha envidia de ti no me acuerdo nada de este nivel de puta madre pero nada no me acuerdo nada de este nivel nada me acuerdo sé que es un nivel bueno por lo menos esto es un nivel más de no 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 el lugar no quiere ir por aquí y si te atacan los aliens pero los aliens están envidiosos de tu magia prefiero a la tecnología ok he traspasado un edificio wow bueno como ya hemos superado la primera parte pues no pasa nada uy lucha contra la corriente excelente juro que cuando jugué cuando me pasé por primera vez este juego oh y esta sección se me hizo bien complicada señora cámara quisiera usted enfocar gracias por enfocar frena frena glover por qué bien please ah eso activa pues que ese letrerito se vaya a la mierda bueno baje goddammit yo he picado el balón que demonios a la verga no 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 pasa nada tranquilo vamos a hacer un save state también ya que este es el eso no lo sabía lo siento es que estaba apretando no sé por qué los números ya que estamos en el último nivel pues vamos a usar 6 6 al carajo todo estúpido creo que es más rápido así cuidado excelente y que rico no se caiga la bola que bueno no se cayó la bola esto es un switch de puño parece mentira pero sí es un switch de puño que hace que ese ventilador pues gire y empiece a que suene la canción ahí you spin me round ahí en en la memoria de ese ventilador y empecé a girar voy a hacer un save state acá deja la pelota y eso hace que estas dos plataformas se unan Sireno, mani Chico, percibe Unidos No entiendo por qué mierda Agarra eso Cuidado con este weón Nani Toma, toma Adiós Voy a tomar por culo No sé qué hace eso Ah, me la devuelve Excelente ¿Cómo que me la devuelve? O algo así No sabía eso Juro que no lo sabía Juro que no sabía que había esa trampa Lo juro Juro que no sabía que existía esa trampa Bueno, se abre eso Ahí viene una nave espacial envidiosa De nuestro De que somos unos cracks Lo veo Tranquilo Tranquilo Es solo Rum, rum Rulacatatum Excelente Que hay que convertir Esa es una bola de bolos Para que no me van a alinear Si vamos a hacer esto Prenamos Voy a hacer algo Voy a hacer algo Sí, guapi Qué pasa El boss final Tiene una especie de patro Yo lo que voy a hacer Es suicidarme Pero por qué te vas a suicidar Juan y Uru En qué demonios cabe eso Muy fácil Bueno Ahora el cabrón De cross stitch Es decir La mano papera de la justicia De mago manco Lo convertí en este robotito de juguete De 50 centímetros En un ultra robot gigante A la altura de Megasol Yo me voy a suicidar Por qué me voy a suicidar Para verlo después Y ahora La gravedad Mágicamente Está regulada No tiene ningún sentido Nos alcanza el buqueo De Hiroshima y Nagasaki What? No nos alcanzó Entonces que nos pisen Pero por qué vamos a hacer esto Puta madre Písame Vamos señor Listo Pero por qué hacemos esto No sé por qué Pero ese tema Me recuerda Al Al de 007 Al GoldenEye En el 264 Muy fácil Muy fácil Cuando te la setean Te dan 3 vidas Más la 0 Este boss Es algo Especial Después lo van a ver Después lo van a ver ¿Por qué me suicido? Y sí Esta creo que va a ser La parte final Porque ya estamos Ultra cerca Ah malita rana 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 Oh wey Soy malísimo cantando Bueno Llegó el momento del boss Final 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 Vos Me encanta Esa música Como que de suspenso Y también de espacial Supongo Ahora sí Lo malo es esto Hay que fumarse Toda esta escena ¿Por qué hay que fumarse Toda esta escena Estúpido Cross Stitch? ¿Qué no puedes hacer Mágicamente Que no te fumes Esta escena? Oh Clover Bueno ¿Qué hay que hacer con este robot? No le puedes pegar Lo que hay que hacer es Entrar a este robot Y ya lo he hecho Es como un Mini nivel Ya lo he hecho En esa puertita hay que entrar De puta madre Bueno ya llevo Un 25 minutos Esto es automático Lo que va a hacer Esto es una cutscene Esto es una escena Se abre unas puertas Tecnológicas Esto lo apunta a todo Glover O sea Esto lo hace automático Tira ahí La pelotita Glover agarra esto Como si fuera una verga Y dispara Y Glover es más malo Que el Pipa Iguain Hombre Y Cross Stitch se ría Yo también me rairía Si es una mierda Tira No Me hubiera encajado Un pelotazo Si ya Ahora vamos Pero no Glover tenía que perder Bueno Ahí se va Ghost Stitch Volando Cambly I can fly Supongo Cambly I can fly No sé por qué Pero esta me recuerda Un poco a Mazinger Z Y a Evangelion Pero un poquito Bueno ahora va a mover Un poquito Ahí los bracitos Ahí para calentar Y guardamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En este boss Pues Tú lo tienes que Como Como es un jefe No sé cómo explicarlo Pausa Voy a explicarlo Ahora sí Si tú llegas aquí Con una sola vida Pues solo tienes Tres toques Para Solo tienes Dos Solo puedes soportar Dos toques Si soportas Si te dan Un tercer toque Mueres En cambio Si tú tienes Cuatro vidas Como te lo reseteo En el juego Cuando haces Game Over Puedes soportar Once toques Es algo extraño Pero funciona Y ahora me he llevado Cuatro de once Así que no vamos bien Pero tampoco vamos mal Ok Ahora va a tener Una fase de arañas Va Va Oh mío Ahora sí Voy a lanzar Las putas arañas Ah He ganado una vida Extra Perfecto Puta madre Me han dado vuelta La cosa Y me ha golpeado La otra araña Cabrón Hijo de puta Por ahora Por ahora Está bastante mal De vida Madre Vamos Pero muérete Joder Uy Ya creo que cagamos Sí Cagamos Pero Hacemos esto Y no ha pasado nada La magia De los safe states No he visto nada Tú no has visto nada Tú no has visto nada Bueno Morir Joder No me tires eso Cabrón Hijo de puta Hay que pegarle Primero los brazos Puta Ah Vamos muy mal Vamos muy mal Muérete Que se muere alguno De estos putos brazos Bien Bien La pasamos a la fase De las arañas También la mira Es una puta mierda Pero mínimo Ahora se lo va a lanzar Bien Lo vencí Ya Ya Lo vencí Lo vencí Lo vencí Sí Uuuuh Y sí Ahí se está retorciendo El robot Uy Weón Al límite Al límite Lo vencí Al puto límite Y sale volando El maricón Uy Me prendieron fuego El culo Aunque no tengo culo Porque soy un puto guante mágico Verdoso Color moco Ok no Out of this world Complete Pero has olvidado Algunos caribs Me la suda No voy a hacerlo No voy a hacer eso Carajo Y ahora lo que hay que hacer Simplemente Lo único que nos queda Es Es rápidamente Dije rápidamente Glover Señor Glover Entrar en este agujero Y Disfrutar del final Bueno ya hemos recolectado Las siete Los siete cristales Que hacen que Otra vez Todos sean felices Cinemática El mago Blanco Pues Dice Manden estos cristales A donde Pertenecen Y manda esos cristales Que bonito Ahora toda la magia Está restaurada De puta madre El mago Manco De los dos brazos Allí está Allí está mi mano Izquierda De la no justicia Allí está mi mano Izquierda De la no justicia Verá aquí No No Tú me usas Para cosas Gays No Puta madre Yo quiero Ahora quiero que me Mita En el culo Ok no Y bueno Ahora estamos Completos El mago Manco Aprovecha tu post Pero has olvidado Seis niveles Bonus Me la suda Carajo Gosh Me vale Mierda Ya dije Que no voy a hacer Los niveles Bonus Algo curioso Que tiene Este juego Son los créditos Pero no los créditos En sí Van a ver Cuando pasen Los créditos De los programadores Y todo eso Van a aparecer Unas cosas Bastante curiosas Van a Additional programmers La verdad Es que Muchísimas gracias Por O sea Si alguien Ha visto Una de estas Partes De Glover Mil gracias Mil gracias La verdad Mil y una gracias No puedo agradecerlo De otra manera Director de arte Profescar Clive Ajá Ajá Concept art Level design Ah Qué bonito El pajarito Ahí Con el columbio Uy Adicional concept art Bueno Cuando termine Esto Al parecer Son unos créditos Bastante largos Bastante largos 3D animators David Emanuel Kevin Prendergast Creo que los que hicieron Estos son ingleses O gringos Puro nombre Gringo Puro nombre Anglosajón Mejor dicho 3D modelers Pues La verdad Este juego Es una joyita Para Nintendo 64 Más allá De que tenga Los típicos Problemas De los plataformeros De esa época Que la La Como Es un juego Muy bueno Es un juego Que entretiene Mucho Además Como que Revoluciona Un poco La manera De jugar Un juego Tridimensional Plataformas Estamos hablando De una época En donde Los plataformas Tridimensionales Todavía estaban En pañales Estamos hablando De la Nintendo 64 No estamos hablando De un juego De Gamecube O un juego De Wii Esto de manejar Dos personajes Entre comillas O mejor dicho 1.5 Pues suena Bastante bien Ok Additional Textures Art Es un juego Bastante bueno Si La historia Puede ser algo Patética Pero las mecánicas Del juego Son muy buenas Cuando quieras Juego Pues Terminamos Con esto Con los Con los créditos Gosh Chris Down Chris Abajo What? Que nombre Que apellido Es ese? Character Design Virtual Album Y Ahora van a aparecer Trucos No No Todavía no Bueno Aprovechando este tiempo Voy a hablar un poco Sobre El sorteo De la copa Del libertador Mejor dicho Sobre Nacional Internacional Porto Alegre Yo creo que Nacional no tiene oportunidad Para Contra Internacional Porto Alegre Mira Soy Bolso Ah si También Felice 120 años De verdad Al bolso Por supuesto Al bolso y judo Pero Voy a hacer una cosa Nacional no tiene Oportunidad Contra 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 Internacional De Porto Alegre Esto lo estoy diciendo Un 16 de mayo Pero es que El Inter de Porto Alegre Tiene a Paolo Guerrero Tiene a Nico López Es un cuadro De Brasil Va a ser muy difícil Ganar Va a ser Re que te difícil Ganarle Créame Croc No Music Puta Madre Es que Hay una cosa Ya ya Lo voy a Spoiler ya No me rompa la pija Después de estos créditos Aparecen trucos Aparecen trucos Si Aparecen trucos Música Escritas por Bueno Compositores Supongo Serán los compositores No se Bueno Como Bueno A ver Que tema Podría hablar Voy a hablar un poco Sobre la Fórmula 1 Y en mi opinión Esta temporada Va a ser una basura Porque va a ser Una hegemonía Plateada Es que Mercedes Ha ganado Los 5 de los 5 Grandes Premios Ha hecho doblete En todos ellos Yo creo que va a ser Como en la temporada 2004 O peor aún Como en la temporada 2016 Pero al menos En la temporada 2016 Hubo lucha Entre dos pilotos Voz de Glover Simon Kuh Voz No Grunidos No fueron Tantas voces A veces dice Yuppie O Wahey Pero poco más La verdad es un juego Bastante bueno Repito Vector técnico Goddammit Bueno Vamos a hablar un poco Honestamente Bueno Cuando aparezcan Los putos trucos Productor Cracedown ¿Ahora van a aparecer Los trucos? Dios No va a pasar nada Debo dejar de esperar Los trucos Porque creo que Es más adelante Bueno Como sigo A ver ¿De qué podría hablar? La final de la Champions Que hablé un poco En la parte 6 Pero no demasiado Hay que decir De que De que Liverpool Es un gran equipo Para mí Gana la Champions Es que está hecho Para la Champions Está hecho Para la Champions Pero a lo mejor El Tottenham Saca Algún espíritu Luchador Lo cual dudo Y la gana Si la gana Sería una hazaña Y a ver Con respecto A la Europa League Mientras pierda El Chelsea Me da igual Cuanto Es que El Chelsea Me cae mal ¿Por qué te cae mal? Me cae mal Porque Es un equipo Que Antes Desde los 2000 No gano nada No gano absolutamente nada Ni una Champions Ni una Europa League Nada No gano nada Era un equipo Muy chico Si les digo Que hasta el Aston Villa Gano una Champions Antes que ellos Hasta el Aston Villa Es un cuadro De segunda división O el Nottingham Forest Que gano dos Viejo De un chiste De un chiste El Chelsea O sea Media Inglaterra Lo odia Media Reino Unido Lo odia Y aquí Todo lo de chupar La pija Es porque Fue robado Contra el Barcelona Si no te lo voy a negar Pero Eso no quita De que sea un cuadro De mierda Bueno No sé si alguien Sigue Aquí viendo el video Se lo está viendo La verdad Muchas gracias Supongo God damn De esos créditos Son largos Como la mierda Ya me estoy aburriendo De ver el Este pájaro Pingüino O cosa rara Eh Columbo Estando en el mismo Puto columpio Carajo Es que no pueden Empujo Enfocar nada Vas a hacer State Post Y a dos No Mierda No Es que God damn No Es que no quiero Sartearme los créditos Pero ¿Por qué no te quieres Sartear los créditos? Porque luego va a aparecer Una lista de trucos Si mi memoria no me falla O si no Para seguir hablando Y alargar el puto video Testers adicionales God damn Esto dura Un año Joder Un puto año 40 minutos Vamos Yo creo que la parte final Lo voy a dividir en dos Porque si no Se va a hacer Una eternidad Si Lo voy a dividir por dos En dos Es un juego muy divertido En mi opinión Pero Los caballitos Son una Puta Mierda Larga Como la voy a armar Relaciones públicas Oh my gosh Creo que son Bueno Como me iba diciendo A ver A ver ¿Qué podría opinar? Ahora mismo 16 de mayo He grabado Tres episodios De Tales of Symphonia La verdad Es que Estoy bastante contento Con los episodios De Tales of Symphonia Muy 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 contento Y yo creo que Es mi proyecto Más ambicioso Ojalá Ojalá Tales of Symphonia Me dé esa fama Que quiero Digo ¿Qué? Bueno Estoy por fama Y por También por Por No por dinero Porque no gano nada Tengo penas 25 suscriptores Pero No sé No bueno Ay Dios mío Gracias especiales A No sé cuántos Hueones Viejo Los créditos del Toho Eran cuánto Un minuto Dos minutos Por eso vamos Un Viejo Es que estos créditos Estos créditos Son un asco ¿Qué demora tanto? Ahora ¿Cuándo te pasaba La primera vez Que apareciar La lista de trucos? Bueno Si no Aparece la lista De trucos No lo voy a hacer Así que Sigamos Platicando ¿Qué podría Platicar? Ah sí Sobre La Cindy 500 La verdad La verdad es que Dudo mucho Que Fernando Alonso Corona Este año Es que Las Cindy 500 Se le ven Muy oscuras Para él A lo mejor Sale una carrera loca Y gana Pero no creo Que salga una carrera loca A ver Yo confío En James Hinchelife Elio Castro Neves Taku Masato Y Y Joseph Newgarden Confío En esos cuatro Una línea de código One Life of Code ¿Qué es? ¿Una canción? Oh my gosh Agradecen hasta Por quien se tiene un pedo Al fin Al fin Weón The end God damn it Nah No te aparece Come on Voy a ver Si En las opciones Te aparece No En las opciones No te aparece Pero hay una lista De códigos Time trial Hay una lista De códigos Lo juro Que creo que es Cuando te pasas La primera vez Cuando te pasas La primera vez Glover Aparece una lista De códigos Por boludo No las anoté Bueno Eso ha sido Glover Nos vemos En el siguiente Let's Play Supongo Lo siento Por tanto No te aparece No te aparece